Argentina, ayer se conoció una noticia que habla muy bien de un obrero de Villa del Departamento de Junín, que vive en el Distrito Medrano. Un joven que se encontró en su cuenta bancaria con un dinero que nunca imaginó podía tener depositado. Porque el día previo, él pasó, miró el saldo y era de apenas creo 38 pesos. A los dos días volvió y tenía una suma que realmente lo dejó adormecido, no sabía de qué se trataba. Y esa plata le había llegado por un depósito mal hecho de una persona que vive en Córdoba, que se llama Pablo Didier, y a quien lo vamos a saludar para que nos cuente brevemente qué fue lo que pasó. ¿Cómo le va Pablo? Hugo Lombardi, de antes de ver el sol, de Mendoza lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal Hugo? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Estamos acá, desde la ciudad de Córdoba. ¿Usted vive en Capital de Córdoba? En Córdoba Capital, así es. Córdoba Capital. ¿Y qué fue lo que pasó días atrás, Pablo? Bueno, como vos bien relatabas, nosotros tenemos una pequeña empresa inmobiliaria y tenía que transferir, estamos trabajando con teletrabajo, que es lo que podemos hacer a partir de las condiciones que tenemos, por lo menos acá en Córdoba, con la pandemia. Y transferí el sueldo de uno de los compañeros, con tan buena suerte, tan mala suerte en ese momento, pensé yo, pero con tan buena suerte que ese dinero, en lugar de ir a Rodrigo Álvarez, que es el compañero de trabajo nuestro, fue... ¿Usted tiene un compañero de trabajo que se llama Rodrigo Álvarez? Que se llama exactamente igual que el Rodrigo Álvarez de Medrano, que tiene cuenta también en el Banco Nación, y que solo en el alias lo separaba un punto que yo debía poner y no puse. Eso hizo que cuando le mando el print de pantalla a mi Rodrigo, él me diga, Pablo, ese no soy yo. En ese momento, imagínate mi desesperación, porque el dinero había ido a parar a la cuenta de alguien, que yo no sabía quién era, dónde vivía, ni qué hacía. Cuando hablo con el que me asesora, me dice, Pablo, estás a marcelo de que ese dinero, en la cuenta que haya sido depositada la persona, de buena voluntad, te lo vuelvo a retransferir, porque no podés hacer nada, ya confirmaste la operación, y solo queda confiar en la buena voluntad de quien recibió dinero. ¿Usted es la primera vez? Lo escucho, no sé si corre el viento ahí donde está, porque se nos mete un ruido medio extraño. Digo, ¿era la primera vez que le hacía una transferencia? ¿Fue a este Rodrigo Álvarez? Sí, era la primera vez, porque ellos cobran, si no, a través de la tarjeta del banco, pero bueno, en este caso era una transferencia que yo la hice por primera vez a Rodrigo. Bueno, y una vez que se informó de que ese Rodrigo no era al que le correspondía la plata, ¿qué hizo? Bueno, yo no sabía, solo tenía el nombre, una cuenta bancaria, Entonces, las benditas redes sociales, empecé a buscarlo por Facebook, por Instagram, para tratar de localizarlo y explicarle la situación, hasta que después de varios intentos, logro dar finalmente con Rodrigo. Le comunico por Messenger, le dejo un mensaje, y Rodrigo me sorprendió de una manera espectacular, porque desde el primer momento me dijo, quédese tranquilo, yo pertenezco a una familia humilde, no nos sobra el dinero, de hecho, trabajo todos los días para llevar el pan a mi casa. Sé que Rodrigo es el único sustento de su hogar, donde vive con su madre y un hermano, pero a mí me enseñaron y me educaron con valores. Esos valores hacen que yo, no lo digo con estas palabras, lo digo yo con estas palabras, que yo no vas a tocar un centavo de ese dinero. ¿Cuánto le había depositado a usted? Eran casi 50.000 pesos. Y si hoy lo tuviera a Rodrigo enfrente, ¿qué le diría? Porque ustedes se han comunicado telefónicamente de esa manera. Si tuviera la oportunidad de decirle algo a él, más allá que ya se lo dijo, pero después de todo ese mal momento que usted vivió de nerviosismo, hasta que lo encontró, se comunicó, lo escuchó y logró recuperar la plata, ¿qué le diría en este momento? Yo le diría muchísimas gracias, Rodrigo, no por la devolución del dinero, sino por el gesto, y por lo que ese gesto implica. Con doble valor, en su caso, porque es una persona a quien no le falta, pero no le sobra absolutamente nada, y tranquilamente podría haberse quedado en el anonimato, entre comillas, con ese dinero que seguramente le hubiese servido. Realmente, yo no se lo he dicho, te lo estoy diciendo a vos, ya se lo diré a él, te damos que el fin de semana yo le... ¿Qué le va a decir? ...que quería hablar tranquilo, pero yo creo que este tipo de gestos y jóvenes, como él, merecen todas las oportunidades. Y la verdad, no sé si en este momento, aparte de trabajar, está estudiando, o le gustaría estudiar o perfeccionarse en algo que ella hace, en algún oficio. Bueno, vamos a buscar la forma y yo acá me comprometo públicamente a hacerme cargo de lo que él quiera o desea hacer con respecto a su formación y a su educación. ¿Eso no se lo ha dicho usted? No, no. Bueno, yo le voy a decir algo. Sí, sabe. Estábamos pensando. Está bien, Pablo. Disculpe que lo interrumpa. Usted se lo acaba de decir porque Rodrigo está escuchando esta comunicación y se está enterando de lo que usted está comentando. Rodrigo, ¿cómo te va? El gusto de escucharte. Buen día. ¿Rodrigo, estás por ahí? Sí, sí, ¿me escucho? Sí, sí, ahí te escucho. No sé si tenés señal. ¿Estás escuchando a Pablo? Sí, sí, la verdad es que lo estoy escuchando. Bueno, se pueden escuchar, saludar y decirse lo que quieran. Rodrigo, te escucha Pablo. Pablo, te escucha Rodrigo. Hola, Pablo, ¿cómo anda? Espero que... Acabo de escuchar lo que dice y la verdad que me parece inmenso. Mirá, Rodrigo, la verdad que este tipo de situaciones, situaciones límites en muchos casos, en el caso nuestro, hace más de un mes que no estamos pudiendo trabajar y en el caso de muchas otras, PIN, comercios y demás, sale lo mejor y lo peor de los seres humanos. La verdad que uno muchas veces se ve tentado de bajar los brazos o de creer que todo es lo mismo. La verdad que gestos como el tuyo, Rodrigo, no solamente a mí, a mi familia, sino a todo el equipo de gente que trabaja con nosotros en Cayana Propiedades, nos hizo... Fue una excepción de energía que nos hizo creer que un futuro es posible. No es menor, Rodrigo, el gesto que tuviste. Te lo he dicho y lo vuelvo a repetir públicamente. Yo sé que vos lo has hecho como me lo has manifestado siempre por una cuestión de educación y porque vos creís que siempre lo correcto hay que hacerlo. Pero no es menor el gesto. Yo creo que es un gesto que debe destacarse y debe multiplicarse porque esto genera un círculo virtuoso y los círculos virtuosos se generan así como también se generan los círculos viciosos. Y creo que muchos jóvenes... Con esto te quiero dejar un mensaje. Si uno tiene un sueño, si trabaja para ello, si se esfuerza y va por el camino que debe ir, siempre las metas que uno se proponga terminan lográndose. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, el fin de semana con tranquilidad vamos a charlar con respecto a lo que acabo de decir porque la verdad es que nos veníamos conversando con mi señora y bueno, le debíamos tomar la decisión anoche de hablarte y decirte esto, pero bueno, ante la pregunta de Hugo te lo adelanto por acá y después lo charlamos el fin de semana, Rodrigo. Sí, seguramente hablaremos más tranquilo. Bueno, Pablo lo voy a dejar que siga con sus actividades. Por ahí esto de la radio sirve para estas cosas. La verdad nos emociona porque nos sentimos parte ahora de lo que usted había pensado junto a su equipo de trabajo y que Rodrigo se está enterando en este momento por la radio de una noticia que ya le vamos a preguntar cómo la toma. Pablo, ha sido un gusto escucharlo y bueno, la alegría de haber recuperado lo que depositó en una cuenta errónea, pero también de a partir de ahora con esta experiencia conocer a una persona que verdaderamente usted desconocía y que lo ha sorprendido y que son los gestos y las buenas personas que tenemos en este país porque no todo es malo, ¿no? Esto demuestra de que hay gente predispuesta a colaborar, a pensar en el otro y a no quedarse con lo que no le pertenece. Muchas gracias, Hugo y un abrazo grande, Rodrigo. Igualmente un abrazo enorme, Pablo. Hasta cualquier momento, Pablo, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, chao, gracias. Bueno, Pablo Didier, que es el empresario que le depositó a Rodrigo, con quien vamos a seguir charlando, un dinero por error en una cuenta. Los dos se llaman igual, Rodrigo Álvarez, cuenta en el Banco Nación, pero por un punto la plata te llegó a vos, Rodrigo. Contanos un poquito, bueno, de tu historia. Ya hemos conocido lo que le pasó a Pablo. ¿cómo fue cuando fuiste al cajero y te encontraste con una plata que no te pertenecía o no sabías de dónde había sido depositada? Claro. A mí cuando Pablo me avistó fue un día jueves en la noche, me dio un mensaje de él, como él bien contaba, y explicándome la situación. Yo en ese momento, ahora yo me fijo en mi cuenta y en realidad no tenía nada, tenía 38 pesos nomás, que era lo único que quedaba. Así que yo no le di mucho importancia, me están mintiendo, así que ahí nomás le respondí y le dije que se había equivocado de personas. Luego él me envía una foto de toda la transferencia que había hecho con mis datos y yo empecé a sospechar y yo que es raro y me volví a fijar y no tenía nada, así que menos le creí. Así que yo lo agarré y lo bloqueé. Al otro día me saco la duda, me vuelvo a fijar y en ese día tenía la plata que él me decía. ¿Los 48 mil pesos? Claro. ¿Y ahí qué hiciste? Así que ahí nomás lo desbloqueé, lo busqué de vuelta y le devolví a escribir y le dije que era verdad la plata que él me decía que la tenía en mi cuenta y que se quedara tranquilo que yo se le iba a devolver. ¿Y cómo se la devolviste? ¿La depositaste en una cuenta que él te dio o cómo fue que lo hiciste? Claro, él le pasó sus datos de su cuenta. Yo intenté muchas veces por teléfono hacer la transferencia pero no pude, así que al día viernes, ese día viernes fui al banco y como atienden por turno ahora no me quisieron atender así que me volví a mi casa. El día lunes me habían avisado que se podía hacer por cajero, yo no sabía eso. Así que salí a trabajar a las 6 de la tarde así que me fui a Medrano hacia el banco y lo hice por cajero automático. ¿En la sucursal del Banco Nación de Medrano? Claro. Rodrigo, ¿vos de dónde sos? Yo soy de Medrano, saliendo de Medrano pero... Sí. Porque antes vivía cerca en el centro de Medrano un poquito más allá pero ahora me he cambiado, hace extraño que me he cambiado hasta finca así que estoy un poquito más alejado del centro. ¿Pero siempre viviste en Medrano? No, no, yo nací en Santa Rosa, yo viví en Capita. Ah, sos de Santa Rosa y te trasladaste ¿hace cuánto tiempo a Medrano? Y a Medrano hace 12, 3 años que estoy acá. ¿Y sos... ¿Qué actividad tenés? Y yo acá trabajo en una finca así que todo lo que es trabajo rural lo hago. ¿Siempre te dedicaste a eso? Sí, sí, yo de los 13 años que llegué a Medrano más o menos que empecé a trabajar acá así que... o sea, en la viña así que hace mucho tiempo. ¿Qué edad tenés actualmente? Yo ahora tengo 25. ¿Y cómo está conformada tu familia, Rodrigo? En realidad somos 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres y en mi casa vivimos... vivimos mi mamá con mis 3 hermanos más chicos. Y por lo que decía... Sí yo. Por lo que decía Pablo ¿Estás casado? ¿Estás en pareja? Porque dice que habló con tu señora. No, 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 yo estoy solo. Ah, ¿estás solo? No, 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 no tengo hijos, no tengo pareja, nada. Ah, porque él decía hablamos con tu señora, habrá querido decir... Con su señora. Ah, con la esposa. Ah, ahí está, con su esposa. Yo pensé que con tu esposa. ¿Vos estás soltero? No, no, no. Sí, sí, soltero. Sí. ¿Y él te ofreció algún tipo de recompensa después de que vos le devolviste la plata? Sí, sí, él me dijo que me iba a dar otra cantidad de plata que yo le pasara cierta cantidad de plata y yo dije que yo no lo asco el dinero, yo lo asco que el plata no era mía y así que le hacía falta como me hacía falta a mí, le hacía falta a él. Así que yo dije que no, pero él insistió y sí, sí. y entonces le recibiste una parte del dinero que él te había ofrecido. Ay, me parece que se nos cortó la comunicación. Claro, está en una zona muy difícil. A ver, Pablo. Bueno, me parece que no tiene buena señal, Pablo. Una lástima porque estábamos charlando y nos estaba contando su historia. A ver si lo recuperamos, Susi. Pero lo que hemos vivido hoy aquí en el programa que Pablo, Pablo Didier, el empresario inmobiliario de Córdoba, decía, todavía no se lo conté a Rodrigo, el fin de semana se lo voy a decir, pero te lo adelanto a vos y es que le van a ofrecer que Pablo tiene la voluntad de ofrecerle a Rodrigo de si que Rodrigo quiere estudiar o mejorar sus condiciones de vida, ellos van a colaborar para que lo haga. Rodrigo, te hemos recuperado, ¿ahí estás? Sí, sí, estoy. Bueno, entonces te preguntaba si finalmente aceptaste lo que él quería regalarte en devolución de lo que vos habías hecho. Claro, sí, sí. Yo le dije que no era necesario, pero sí insistió y bueno, lo hizo. Bueno, y en tu casa de todos los que están, ¿cuántos trabajan? Sí, está el hermano que me sigue a mí el día de 25 años, es que pasa un poco de acá. Te voy a pedir si te podés ubicar porque sabemos de las dificultades que hay con las comunicaciones en esa zona y no te escuchamos bien. A ver, ¿ahora me escuchas? Ahí te escucho, decías... Bien, que mi hermano que tiene 21 años también trabaja, trabaja cada temporada en la finca, cuando hay cosecha trabaja en la cosecha y así, en una bodega. ¿Vos tenés un contrato en una finca o trabajás día a día? ¿Cómo es? No, yo acá soy inefectivo, yo trabajo todos los días acá. Estás efectivo. ¿Y cuánto ganás por mes? Estamos pasando los 20.000 pesos acá. Claro, ¿y te había depositado un poquito más del doble de lo que vos ganás? Claro, dos meses juntos. Sí. ¿Y cuando viste esa plata no te tentaste a decir me quedo calladito y listo? No, no, la verdad que ni yo ni mi familia siempre que se le llamó doble, pues hoy nomás lo contactamos a él para ver cómo podíamos hacer para que él tuviera devuelta su dinero. Bueno, Rodrigo, te enteraste de que, bueno, ya habían hablado que se van a comunicar el fin de semana y ahora hablábamos que íbamos a hablar, ajá. Sí, la oportunidad que él te va a proponer por ahí si querés estudiar, ¿has cursado el secundario, has terminado, cómo es? Sí, terminé el secundario en un seco acá de mediano, así que sí. Sí, y tenés pensado estudiar porque él hablaba de que si te querés perfeccionar en algo te lo va a proponer, va a colaborar desde lo económico para que lo hagas. Claro, sí, si por lo escuché, sí. O sea, siempre la idea está de estudiar porque yo muchas veces no tengo la oportunidad porque tengo que trabajar, o sea, mi mamá es sola, o sea, es soltera. Sí. Así que, pero si hay alguna oportunidad, por supuesto, la aprovecharemos. Bueno, Rodrigo, no te crees, ¿estás en cuarentena o estás trabajando en estos días? No, trabajamos desde que empezó la cuarentena, o sea, no paraba. ¿Pero estás cobrando el sueldo? Sí. Bueno, Rodrigo, felicitaciones, la verdad, nos llena de orgullo lo que has hecho y bueno, vas a tener el premio ahora porque seguramente el fin de semana esto que nos anunció Pablo lo van a poder profundizar y ponerse de acuerdo para que probablemente en un futuro puedas mejorar tus condiciones de vida, ¿eh? Sí, seguramente lo veremos con él el sábado, así que... Bueno, te mandamos un abrazo y gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Rodrigo tiene 25 años, es un obrero de una finca, 48 mil pesos, encontró un día para otro en el cajero y dijo, esto no me pertenece, no es mío, se contactó inmediatamente con Pablo, le devolvió la plata y fíjate y fíjate lo que le anunció Pablo, que ese gesto hoy le permitirá que ellos puedan ayudarlo si Dios quiere para que pueda seguir estudiando o ver si se puede hacer alguna tecnicatura o algo que le permita a Rodrigo mejorar sus condiciones de vida. 9 de la mañana, 47 minutos. Para mí, la mejor nota que hemos hecho en lo que va de todo el año y no sé, en varios años. Emocionante, emocionante. Escuchar porque Pablo hablaba sin saber que estaba Rodrigo escuchándolo y dijo, todavía no se lo comenté, lo vamos a charlar el sábado. Y del otro lado estaba Rodrigo ya tomando conocimiento de lo que hasta ahora no sabía. El gobierno anunció la fecha de cobro a los estatales. El anuncio se dio hoy jueves, estarán depositados los saberes